¿Qué opinás de la gente cuando te mira por tu escote, Abel? Y a veces me siento un poco tímida, pero bueno, me encanta mostrar. ¿Hay que mostrar? Si hay, hay que mostrar, obvio. Acá tienen mi escote. ¿Cómo da con el escote? Exacto, y el bronceado de Santa Cruz.